Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 40 Uff, que difícil, ¿no? 40 temporadas ya de este juego Wow, increíble, bueno, en esta ocasión nos toca enfrentarnos a Legión, amigos, ok Legión, me tocó el camino 5, un camino distinto Sin embargo, nos tocaba utilizar a Hércules también, obviamente ¿Por qué? Porque somos de los únicos que lo tenemos en rango 5 en mi grupo Hay otro que también lo tiene, entonces trato de, tanto que él lleve al Hércules como yo también Entonces lo administro bien, ¿no? por todo el mapa Bueno, teníamos que bajarnos a esta división Arcus, que es un luchador que se beneficia del nodo global Mucho ojo Entonces aquí, obviamente los Prosperar iba a conseguirlos cuando bloqueara yo golpes Y vean, esa copia de poder es brutal Ya tiene las 10 cargas máximas, está intentando golpearlo en defensa Para que así me deshaga yo de sus cargas y pues gane menos acopio de poder Lo hacemos y ahora sí, nada más baitear especiales 2 Y yo dije, ok, la verdad, no se ve, no era difícil la pelea, la verdad Porque activé prelucha de Magneto Blanco también Ya tenía 7 cargas de fuerza, tiré mi especial 2 Era cuestión de tiempo para que ese Arcus se muriera, aunque se beneficie del nodo global No me dio ningún problema, pudimos, podíamos incluso tanquear especiales 3 sin problema alguno Pero pues fue caritativo y estuvo tirando especiales 2, entonces nos ahorramos un poco de vida Y ahora, con Kitty Pryde amigos, me tocaba bajarlo también con Hercules Conseguimos 2 fuerzas con Arcus Tenía pensado conseguir 2 fuerzas también aquí con Kitty Y ojo que se complicó la pelea, ok Se complicó Ahorita lo van a ver Tira especial 2 justamente Obviamente no iba a perder las eficiencias Porque el especial 2 no pierdes eficiencias a menos que golpees al enemigo Entonces aquí tiré mi especial 2, no era imbloqueable porque no tengo sinergia tampoco Me termina golpeando, luego de wiffear el primer golpe porque la Kitty Pryde estaba incorporida Entonces dije ok, vamos a echarnos para atrás Porque puedo yo tratar de contrarrestar su golpe fuerte con el suyo Entonces tratar de hacer un parry justamente cuando no sea incorporia Entonces aquí estoy buscando la oportunidad Hago parry, o sea el parry reparry La derribo, tira especial 1 Ahora si perdió sus eficiencias Y era momento de atacar Entonces aquí ya nada más esperar a que venga hacia mi Intercepto Ya ni tiempo de dar otro combo junto con el especial Se murió Kitty Pryde es una luchadora que no tiene muchas Mucha vida Entonces por lo tanto no va a ser tan complicado de bajar Siempre y cuando sepas muy bien como funcionan las habilidades como defensora Bueno, ahora curamos a Hercules Tampoco activamos suicidas todavía Porque teníamos una pelea que queríamos hacer Suicidas No tanto por Hercules sino por Galán Que como ustedes vieron también lo tengo en mi equipo Entonces a este Terrax también tal cual aplicamos prelucha de Magneto Blanco Por si las moscas Que bien, no la necesitaba en sí Porque puedo contrarrestar su golpe fuerte Perdón, su especial con mi golpe fuerte Derribarlo Entonces la verdad Nada más fue para ser un poco más precavido ¿No? Y bueno Ya conseguimos otras dos fuerzas en esta pelea Mira nada más el daño de Hercules O sea Incluso sin suicidas amigos Es increíble Cuestión de 40 segundos Activamos potenciador de regeneración Por lo cual terminamos al 100% de vida Muy diferente a como terminamos la guerra pasada Ahora me tocaba bajarme en el siguiente nodo Nodo 23 A Penny Parker Penny Parker Galán es uno de los mejores counters para bajarse a Penny en este nodo Penny se beneficia del nodo global Por lo tanto Va a haber ocasiones que va a ganar Ventajas de prosperar ¿Ok? Entonces nada más tengo que Golpearla en defensa Quitar esas prosperar O activarle el Fate Seal Y bueno Aquí estoy tratando de Conseguir mis cargas De masa cósmica Y me terminó golpeando el especial 2 Porque su especial 2 Tiene bastantes golpes Entonces Yo así de que Ok Bueno se activó lo que es La rotura Bueno no rotura El root El ruteo Porque no la golpeé En ciertos X segundos Entonces tiré mi especial 1 Ya con Harvest Incluido porque ya había hecho golpe fuerte Para derribarla Recuerden que el Harvest de Galán Se activa Una vez tu derribes al enemigo Cuando tienes más de 100 cargas de masa Entonces aquí Golpeándola en defensa Me iba yo a activar Más cargas de masa Porque Penny Parker Es una de las Luchadores que le dan cargas de masa A Galán Muy rápido Porque cuando le hacen bloqueo automático Le intentan drenar poder Consigue más cargas Entonces Sí Entonces aquí ya Nada más la derribo Digo bueno Consigo especial 1 Y finiquitado el asunto 740 cargas de Harvest Vámonos Dos especiales Uno no fueron suficientes Para matarlas Era una Penny Parker Rango 4 Entonces Tenía su grado de dificultad Bueno Ahora sí No me puse todavía Maestrera Suicidas Porque en la siguiente pelea Podía yo hacerlo Con Hércules Sin embargo No quise arriesgarme Me fui con Galán Galán Es buena opción Para Nova En cualquier nodo Por el simple hecho De que también Galán Pues se beneficia El nodo global de ataque Por lo tanto Como ustedes pueden ver Ese temporizador Que se le activa Como desventaja pasiva Es una desventaja De neutralizar Es como si Galán Fuera Tigra Por así decirlo Lo cual No voy a permitir Que genere Ventajas En dado caso Que lo llegue a activar Entonces No siempre se activa Porque Pues cada golpe Tiene 30% De que se active El neutralizar Que no le permite Ganar ventajas Entonces No siempre ¿No? Para que se active bastante Tienes que ser muy agresivo Entonces Con Galán No lo intentas Casi siempre Entonces aquí Tira especial 1 Porque no quería Tirar especial 2 Para no conseguir Bueno para que Nova No consiguiera Sus cargas energéticas Lo derribo Con golpe fuerte Vuelvo a tirar Especial 1 No me importa la furia Porque el daño Del harvest Es Te va a hacer daño Si o si Independientemente Que esté la furia O no Y bueno Volvimos a interceptar Se murió ese Nova Y listo Ahora si Teníamos que Activar suicidas Porque Las siguientes peleas Ya me Me convenía Utilizar suicidas Entonces Activamos Lo que es El heraldo Ok La prelucha de heraldo Para Hércules Eso para Volver Inbloqueables Inbloqueables Más que nada Los especiales de Hércules Ok Iba a recibir menos daño También de las desventajas Aunque igual iba a perder Algo de vida Porque como estoy potenciado Pues si Entonces ¿Cuál es la estrategia Contra Doom? Como en la guerra pasada Tratar de que Siempre me use especial 2 Y no use especial 1 No queremos que use especial 1 Porque recuerden Que el especial 1 De Doom Anula Entonces No queremos que nos anule nada Entonces por eso es que Estoy jugando pasivamente Una vez tiene una barra de poder Para prevenir Que utilice Especial 1 Entonces Bajamos a ese Doom Sin problema alguno Desventaja de clase Es increíble Hércules Amigos Increíble Bueno Ahora Nos tocaba Perdón por ese gallito Nos tocaba bajarnos A Kork Ok Kork en el nodo De interceptar Hércules Es buena opción Para Kork Siempre y cuando Sepas pelear Entonces Bueno Sepas pelearle Para poder quitarle Las cargas de roca Y vean nada más Una interceptada Y quitándole las rocas Le quitamos casi la mitad de vida Es Por eso llegó un punto En el que No sé si vieron Al inicio de la pelea Que ni siquiera me preocupó El utilizar golpe medio Porque sabía que las espinas Si me iban a hacer daño Incluso ahí también Pero pues La verdad Comparado el daño A puro golpe débil Pues no No iba yo a recibir Tanta penalización de vida Y Era Técnicamente Era mi última pelea Con Hércules Entonces no me importaba Bueno Bajamos a este Kork Sin problema alguno Y ahora si Pasemos a la siguiente pelea Chavos Y como última pelea Estaba esperando Que mi compañero Se bajara a ese Rintra Ya casi terminando la guerra Tocaba bajarme a este Punisher Originalmente me tocaba Con Galán Pero dije La guerra está muy cerrada No me voy a arriesgar Al menos mi Hércules Es rango 5 Aquí cometimos el error Que me tiró golpe fuerte Y aquí hago golpe Débil y medio Y le cargo El encolerizar Lo anula Y gana poder Y yo dije Ay Olvidé eso No pasa nada Volví a interceptar Con vino especial 1 Y Listo Eh Si Increíble Increíble Nebula Perdón Nebula Punisher Es Increíblemente fácil Con Hércules Wow Por más que se beneficie El nuevo global Y bueno chavos Esto Esta fue la guerra De hoy Como ustedes pueden ver Fue una guerra Super cerrada De hecho Íbamos perdiendo Dos a uno Amigos Y ellos Creo que llevaban 130 nodos Con una baja Nosotros llevábamos 135 nodos Y llevábamos Dos bajas Entonces Eh Ya Al terminar Casi su guerra De ellos Creo que les faltaban Como 7 8 9 nodos Algo así Eh Murieron contra un Absorbing man De nosotros En el grupo uno Afortunadamente Se empató la guerra Y pues Empatando la guerra Íbamos a A ganar Nosotros Porque teníamos Mejor Tiempo de lucha Ok Duración de lucha Teníamos Era Éramos mucho más rápido Que ellos Entonces con empate Ganábamos Aparte También ellos Repitieron Un Hulklink En el grupo 3 Entonces habían dos Por lo cual Fueron diversidad 149 Por lo tanto La duración de lucha Valía pito Empatando Nosotros ganábamos Si o si Entonces Esa era nuestra Oportunidad De ganar Siempre y cuando Nosotros no muriéramos En los 29 Que nos hacían falta No morimos Nos fue muy bien Wow Dos pequeños errores Y ellos al final Tres pequeños errores Pero si les digo Fue una guerra Cerrada De principio a fin Imagínense Yo se los dije Yo se los dije Que esta temporada Iba a ser de locos Y En el momento que De hecho yo estoy grabando Este video GT40 Se estaba Enfrentando Contra Salty Y que creen GT40 Empató 0 a 0 Con Salty Amigos Y quien creen Que ganó GT40 Por el tiempo De lucha Así es Que increíble Esta temporada Es de locos Imagínense Dos alianzas Que hagan Cero bajas Es increíble Y pues bueno No es por desmeritar El trabajo De Salty Pero pues Salty No es una Alianza que haya quedado Casi siempre En top 3 Pero pues alianzas Que son masters O que tienen El nivel de masters Pueden fácilmente Esta temporada Ser cero bajas Entonces Va a ser muy difícil Conseguir el podium Esperemos Y podamos lograrlo Por lo tanto Wow Va a ser increíblemente Difícil derrotar A GT40 Esta temporada También Porque oye Salty ya había terminado Y a ellos Todavía le quedaban Unos cuantos nodos Entonces si Va a ser difícil Pero todavía es posible ¿No? Entonces TCN volvió a perder Por lo que Ya ellos No significan Un peligro para nosotros Por el momento Porque nos va a volver A tocar nuevamente A la mitad de temporada Contra ellos Y tenemos que ganarles Si o si Si queremos optar Por el top 3 ¿No? Bueno Ahora si chavos Ya saben que si les gusto Este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si Sin más Yo me despido Esta ha sido La primera semana De la temporada 40 Chavos Y nos estaremos viendo En el siguiente video Jueguense mucho Bye